Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. El capítulo número 43. De la serie. Autógrafo. Los amores de Sakura. Donde veremos. Como ella y Sasuke estarán más cerca que nunca. Pero sin más disfruten del vídeo. Si con quien te casaste fuera reemplazado por alguien idéntico. Pero más joder. No serías mucho más feliz. ¿Qué estás hablando? Siempre estuviste enamorada de mí. ¿Verdad? Si en lugar de Itachi. Te casaras conmigo. No te sentirás mucho más feliz. De lo que te sientes ahora. Sasuke. Para. Estás abrió. La reunión terminó más rápido de lo previsto. Pude regresar a casa antes. Quiero invitar a Sakura a cenar. Pero ella no contesta su teléfono. La reunión Rather de revisar unaosto de tu melon. Los com Date. Sonate. 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 Aléjate de mí. De Andrés. ¿Qué he hecho? Estoy realmente borracho. Esto es horrible. Hermano. No es lo que parece. No lo es. 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 No lo es.